En estos momentos yo los disfruto, tener la oportunidad de compartir con las personas que depositan su confianza en mí para atender sus comunidades, sus situaciones, sus necesidades. Y estos ratitos son importantes porque es la manera que yo digo gracias por esa confianza, gracias por esa amistad, gracias por esa colaboración. Y hoy nos toca honrar a nuestros padres. Así que yo hice esta invitación extensiva a cada uno de ustedes, ¿verdad? Y algunos están aquí representando a otros padres en sus familias, en sus comunidades. Y esto también es importante, hacemos las felicitaciones extensivas a todos ellos. Yo quisiera traer, no una, dos, veinte, cien guaguas de poncia para acá y reconocer a tanta gente buena que están en sus comunidades, en sus familias. Pero ustedes hoy están aquí en representación de cada uno de ellos, los que no pudieron llegar. Y los que están aquí, le agradezco profundamente que compartan este ratito conmigo. Hay veces que en este foro invitamos a personas y uno habla un poquito de, ¿verdad? Para dejar de conocer la trayectoria, pero yo creo que ustedes me conocen a mí demasiado bien ya. Son personas que me han visto crecer, me han visto desarrollarme desarrollarme en lo profesional, en lo político, en lo comunitario. Y más allá de simplemente querer compartir con ustedes un ratito y, ¿verdad? Sentarnos y disfrutar de su presencia. Pues yo creo que vamos a simplemente hacer esto. Vamos a compartir este espacio y disfrutarlo.